La Fundación Caja Murcia ha dado la bienvenida a 2015 con la celebración del tradicional concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. La prestigiosa formación musical ofreció la mejor selección de la familia Strauss centrada en sus famosos valses, marchas y polcas. Una cita de referencia en la Navidad murciana que ha destinado la recaudación a los bancos de alimentos de Murcia y Cartagena. La Universidad de Murcia 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 La Universidad de Murcia